Acá estamos al costado norte del monumento a Washington. Les saluda Jason Galvez, el youtubero zapadareño, donde una vez más estamos queriendo documentar nuestra experiencia acá en Washington D.C. Así que les invito a que me acompañen esta travesía. Con destino a la Casa Blanca. Acá, como pueden observar, esta es la entrada peatonal que tenemos para la Casa Blanca. Así que en exclusiva para todos mis amigos, acá estamos documentando todo esto. Una experiencia muy bonita. Así que vamos a seguir documentando esto. Pueden ver, este es un parqueo. Este es el parqueo que hay. Acá vamos a seguir caminando. Pueden ver, creo que con este predio. Acá exactamente en este predio se coloca lo que es en fecha de fin de año el árbol más grande de estado. Uno de los árboles más grandes de Estados Unidos y no sé si del mundo. Así que aquí estamos departiendo un momento de manera improvisada. Como siempre, estamos viendo acá lo que es el monumento al costado sur. Frente a la Casa Blanca está el monumento a Washington. Que es, algunos le llaman el lapicero, el lápiz o el reloj. Así que queríamos compartir estas imágenes. Miren, acá estamos viendo todos estos lugares. Algunos lugares que solamente los hemos visto por televisión. Hoy su servidor, Jason Galvez, lo está haciendo para todos ustedes. Me siento feliz de estar contento en estas sierras acá. Cerca de las oficinas del morenito del colechito del señor presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Así que me queda para la historia que yo estuve para estas fechas de visitas en Washington, D.C. Bajo la administración de Barack Obama. Acá vamos a hacer el primer acercamiento para que ustedes puedan apreciar parte de lo que es la icónica fachada de la Casa Blanca. Acá nos estamos acercando un poquito más para que ustedes puedan apreciar estas imágenes. Pueden observar que lo que es prácticamente la distancia. Estamos bastante lejos todavía. Es un punto de atracción turística. Exactamente acá es donde, amigos, colocan lo que es el árbol. Así que acá están documentando, me imagino que para una película o algo así. Aquí se da mucho eso, el rodamiento de las películas. Podemos observar. Acá estamos cada vez apreciando más de lejos el monumento a Washington. Vamos a seguir caminando para que ustedes puedan apreciar todo esto. Gracias. 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 Gracias.